Varios gobernadores se barajan entre los nombres que acompañarían la fórmula de la candidatura de Kamala Harris, quien se perfila como la nominada por el partido demócrata a la presidencia. La balota demócrata de candidatos a la presidencia y vicepresidencia deberá definirse durante la convención que inicia el próximo 19 de agosto en Chicago. El peligro de un proceso acelerado es que se pasen cosas por alto y se cometan errores, que un proceso más pausado habría evitado, pero ella no tiene otra opción, tiene que hacerlo rápido y hacerlo bien. Los nombres más sonados para acompañar a Harris son Roy Cooper, el gobernador de Carolina del Norte, elegido por segunda vez cuando su estado eligió a Donald Trump como presidente, Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, estado clave para ganar de ambos partidos, y el astronauta y senador por Arizona, Mark Kelly. Creo que alguien del medio oeste o incluso del sur sería una buena elección. Andy Beshear, gobernador de Kentucky, sería una buena elección. Queremos asegurarnos de equilibrar la combinación porque ya tenemos a alguien de California. Las consideraciones políticas se enfocan en la geografía más que en la personalidad del candidato, lo que dejaría por fuera al gobernador de California, Gabby Newsom, y es improbable que se elija una fórmula con dos mujeres, como sería el caso con la gobernadora Gretchen Whitmer, del estado columpio, Michigan, y ella ya expresó que no dejaría su posición. Están preparados para brillar en el escenario nacional, lo cual es muy diferente a presentarse como candidatos en un solo estado o distrito. Ángela González, Voz de América.